En la embajada de Suiza se remataron dos cuestiones importantes que tienen que ver con dos deportistas número uno. La primera, la raqueta de Roger Federer. También una camiseta de Lionel Messi. Lo recaudado destinado al apoyo escolar de chicos hijos de cartoneros. No hay más oferta, la voy a vender. Uno, dos. Dos mil quinientos cincuenta dólares. Uno, dos. Fue y vendí. Muchas gracias. Un aplauso por favor. Sí, el resultado verdaderamente es un gran éxito y soy muy contento de lo que recaudamos y que podemos así poner a disposición de ese proyecto muy muy importante. Diez mil quinientos a la una, diez mil quinientos a las dos y si no hay más oferta, diez mil quinientos uno, dos. Diez mil quinientos, fue y vendí. ¿Cómo surge la idea de esta subasta y cuéntenos para qué se va a destinar el dinero? Es así que yo encontré en el mes de abril a la señora Renata Jacobs, la viuda de Klaus Jacobs, que era un empresario muy importante en Suiza. Y ella empezó ya un proyecto a apoyar cartoneros. Organizó un evento en Suiza en enero, recaudaron fondos y compraron tres cintas para trabajar con la basura, para separarlos. Y entonces así surgió la idea de continuar con el proyecto y no parar con los cartoneros, pero también incluir los chicos. Y ahora entonces hicimos este evento aquí en Buenos Aires, en la residencia de la Embajada de Suiza, para recaudar fondos para un proyecto que da a los chicos de los cartoneros la posibilidad, después de la escuela, de encontrarse una casa para trabajar lo que tenían que hacer por la escuela. Están acompañados por profesores para realmente bien cuidar a esos chicos. Es una parte importante de este proyecto.